hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié nicaragua recibió al 2020 bajo una nueva amenaza que trae consecuencias insospechadas para la paz y tranquilidad de todo el país cualquier información el muñeco que todo vandálico delincuente quieren hacer con el rostro de la compañera rosario y del compañero presidente inmediatamente hay una brigada ahorita especial para aplicar en el momento 2020 en cualquier parte de este país así que ojo compañeros el oportuno comunicado frustró los planes de la compañera rosario que estaba lista para prenderle fuego a su propio muñeco y alguien chequear si el comandante está bien no se le ha visto desde el año pasado menos mal que esto sólo sucede el 31 de diciembre se imaginan si la gente empezará a quemar muñecos en cualquier momento todos los días del año sin previo aviso la brigada especial nunca dejaría de trabajar ya saben lo que tienen que hacer vandálicos en el momento 2020 en cualquier parte de este país tenemos imágenes exclusivas de la boda del año no no es la boda de camila ortega ahí ejecutan al que filtre fotos son las fotos de la boda de jorge solís y valesca padilla y en realidad no son exclusivas todo el mundo las tiene parece que ya vienen preinstaladas en el whatsapp yo creo que es de mal gusto hacer una boda rumbosa en un país en guerra pero no podemos juzgar y después de todo hay que respetar la privacidad de la pareja que parece que ellos mismos publicaron las fotos en facebook las redes sociales se llenaron de críticas por la pluralidad de los invitados desde el sandinista bayardo arce hasta la liberal maria fernanda flores de alemán esto se quiso presentar como una componenda política pero no hay que perder de vista lo que realmente es una componenda política la boda de solís es sólo una fiesta más de la élite nicaragüense aunque el comandante y la compañera no estuvieron invitados ellos también pertenecen a la élite lo que pasa es que a nadie le gusta acodearse con criminales de lesa humanidad bueno parece que a algunas personas sí pero por lo menos hay una buena noticia en medio del escándalo es el nuncio valdemar somertag en la boda de unos divorciados será que el vaticano se está volviendo más tolerante y si eso lo escandaliza sepan que el papa francisco también estaba invitado tenemos imágenes exclusivas del momento en que la secretaria de jorge solís trata de entregarle su invitación al papa francisco basta de memes en el frente de los partidos zancudos wendy guido suplente de alfredo césar en la asamblea nacional pidió ser reintegrada para tomar el curul del partido conservador apenas un mes después de haber renunciado junto con su jefe alfredo césar estaba demasiado ocupado afilando sus siete puñales para el año 2020 que no vio venir a wendy guido por detrás con un machete que conmovedor cuando la alumna supera al maestro buena suerte con tu carrera wendy después de que caiga el comandante la encuestadora murillo y rosario digo m y r respondió a críticas sobre el sesgo orteguista de sus encuestas asegurando que si los opositores quieren ver diferentes resultados tienen que responderle a sus encuestadores bueno suena como algo razonable veamos un ejemplo de duda de las preguntas de las encuestas de m y r cuál es tu ortega murillo favorito payo laureano camila juan carlos el maje que no hace nada en público número uno el maje que no hace nada en público número 2 la maje que no es camila todos no gracias mejor quédense levantando encuestas en el carmen este fin de semana se celebra el año nuevo chino correspondiente a la rata así que asegúrense de felicitar a wilfredo navarro en el este asiático el virus corona ha cobrado más de una decena de víctimas y las autoridades mundiales de la salud anuncian una posible pandemia global mientras tanto en nicaragua el gobierno saludó la inminente llegada del virus porque a estas alturas cualquier cosa que nos mandan en bienvenida la presencia del nuevo virus respiratorio en países de asia el vicealcalde enrique armas cuenta con una dotación de 291 mil 779 córdobas en concepto de gasolina según el presupuesto anual de la alcaldía de managua medios independientes se han apresurado a criticarlo pero eso es injusto realmente ustedes saben cuánta gasolina necesita enrique armas quizás tiene 20 toyotonas seminuevas compradas al crédito a bayron jerez quizás tiene que hacer un turno de taxista ruletero para completar para sus gastos o quizás a él le toca repartirle esa gasolina a los paramilitares motorizados la realidad es menor escandalosa enrique armas se bebe la gasolina de chiquito le dijeron que era agua y nadie se ha molestado en decirle la verdad eso explica tantas cosas buenas noticias para los empleados públicos sandinistas hay una nueva manera de adular al comandante prepárense para la próxima velada en su institución de trabajo no tienen que tener buena voz ni talento ni dignidad hubieran visto el desastre que causó andaban poniendo tranques y daniel los castigos déjenme ver si entendí bien la doñita está contenta porque el comandante ejecutó sumariamente a personas que solo estaban protestando contra su gobierno corrupto y ahora está pidiendo en verso que hayan más presos políticos menos mal que tiene un gran corazón se imaginan cuánta gente hubiera sido asesinada si no fuera tan bueno repasemos el saldo mortal de este campeón porque parece que a alguna gente se le olvida más de 320 muertos más de mil heridos más de 80 mil exiliados cientos de presos políticos y un número desconocido de desaparecidos de verdad quieren cantar alabando eso y reírse bueno no todos están riendo un militante sandinista de condega cuestionó la falta de relevo en el frente sandinista durante una reunión político partidaria es el combatiente histórico marlon sáenz es que enrique armas no repartió la gasolina de los demás y se la bebió un momento marlon está asumiendo demasiadas cosas primero que el comandante ha estado enfermo y eso no es cierto porque la compañera no lo ha dicho también está por descontado que el comandante va a ganar las elecciones del 2021 y que va a terminar su quinto periodo presidencial es su momento de brillar compañera Sabemos perfectamente bien lo bajo el índice que tenemos en la alcaldía que los periodos le saquen otra encuesta Vaya, ni los combatientes históricos le creen a MIR se hubieran preocupado por el relevo no sé hace unos 20 años a esta altura del partido al FSLN solo le queda verse en el espejo del PLC yo también llego hasta el 2026 a propósito del regreso a clases el buen gobierno donó mochilas escolares con propaganda política porque si las nuevas generaciones van a cargar durante décadas la herencia perversa de esta dictadura es mejor que se vayan acostumbrando desde chiquitos si un árbol cae en el lanzamiento del movimiento político de Noel Vidaure ¿alguien lo escucha? Prácticamente nadie llegó al nacimiento de República Avanza pero Vidaure no es un hombre que se eche atrás con un revés o dos o tres Vidaure está tan comprometido con la idea de que va a ser candidato y eventualmente presidente que dio a conocer algunos nombres de lo que será su eventual gabinete por ejemplo el ministro de salud el doctor Fanó Rivera ok ¿quién le va a decir a Vidaure sobre las credenciales del doctor Rivera? yo no el general Julio César Avilés fue irregularmente confirmado como jefe del ejército por tercera vez consecutiva pero eso no quiere decir que se iba a quedar sin su fiesta de traspaso de mando el momento culminante vino cuando le plantaron un espejo en frente para que simulara que le estaba entregando el poder a otra persona que en realidad era el mismo es como cuando el comandante Ortega organiza unas elecciones y sabe de antemano que él mismo va a ganar e igual termina sintiéndose como presidente un breve video del desfile nupcial de la boda de Camila Ortega Murillo circula en redes sociales es muy cortito pero contiene mucha información por ejemplo la compañera Rosario se puso al día con la juventud y decidió aplicarse el filtro corona de flores pero de verdad y el comandante Ortega se vistió a la altura del evento ustedes creen que lleva su chaqueta de siempre que data de la revolución cultural de Mao Zedong sin embargo, debajo lleva puesto su chaleco antibalas de gala está hecho de platino bruñido con las lágrimas de los hijos de héroes y mártires le queda como guante porque se lo hizo a la medida a tono con el momento apocalíptico que vive la dictadura de Ortega los novios bailaron el tema de la película Titanic porque es cuestión de tiempo para que el negocio familiar se vaya a pique la misa fue oficiada por el nuevo cardenal Fanor Rivera de alguna manera tenían que reponer al cardenal Obando ¿no? sonaron las furias y salieron todos los diablos de sus escondites en un oxidado carnaval satánico, obtuso, grotesco, real pero irreal esa fue la reacción amorosa de la compañera Rosario al lanzamiento de la coalición nacional el anuncio de la coalición nacional es una buena noticia para los que quieren salir de la dictadura y también nos permite descubrir cosas que no conocíamos por ejemplo, Kitty Monterrey está más desubicada que María Fernanda Flores de Alemán El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás murió unido ¿Saben? Hay tantos niveles de disonancia cognitiva en este video que creo que sería mejor olvidarnos de seguir usando los himnos revolucionarios de los 70 de esta manera sería mejor que buscáramos alternativas aprendan de la compañera Rosario que es tan creativa con la música ajena acaba de sacar su versión de la tusa malvado ensayado fabricado con su cargamento de fakes, de falsedades quédese en su casa El comandante y la compañera ya lo están haciendo Buenas noches Música 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 Música